Tiene la palabra la diputada Lorena Matzen. Gracias señor presidente. Bueno, me sumo a las palabras de las diputadas preopinantes y quiero sumar lo que se consolidó con la ley 13.010 del sufragio, el permiso para votar a nosotras las mujeres tiene antecedentes, persistentes luchas de grupos feministas, de participantes en partidos de hombres y mujeres, de partidos progresistas como el socialismo, como el radicalismo y quiero hacer un especial homenaje al doctor Rogelio Araya, un diputado radical de la provincia de Santa Fe y fue el primero que presentó un proyecto buscando que las mujeres pudiéramos votar en la escucha de aquellas luchadoras como Alisa Moro de Justo, como Elvira Rawson de Lepiane, como Alfonsina Storni. Él escuchó a esas mujeres y fue el primero que presentó un proyecto que lamentablemente no tuvo ni tratamiento en el recinto, aunque la historia marca a Alfredo Palacio como el que primero presentó un proyecto de estas características. Quiero hacer un especial homenaje al doctor Rogelio Araya que en 1919 ya se ponía la bandera para que las mujeres pudiéramos decidir. Entre 1911 y 1939 se presentaron 22 proyectos. Obviamente esto no tuvo debate dentro del recinto, pero sí permitió el debate interno dentro de los partidos políticos y por eso empezaron a emerger cada vez más la lucha de las mujeres, el comité de sufragio que creó Alisa Moro de Justo y que permitió que en 1910 se hiciera el primer congreso feminista en Buenos Aires donde vinieron mujeres de distintos países a reclamar el voto a las mujeres. Los antecedentes fueron muchos. La verdad que lo que decía la diputada de Los Penatos en relación a Julieta Lanteri es resonante. Fue la primera mujer en Sudamérica que pudo emitir su voto y lo tuvo que hacer presentando un amparo para poder elegir. Digamos, la lucha fue incansable, inclaudicable. La verdad, tengo ejemplos sobrados en mi partido de mujeres que se pusieron la bandera para que otras llegáramos luego de un largo trayecto a poder decidir, poder elegir, sobre todo hacer oír nuestra voz. La ley, me gustaría resaltar que la ley aprobada, digamos, y promulgada en septiembre de 1947 en el gobierno de Perón decía en su artículo número uno, las mujeres argentinas tendrán derechos, tendrán los mismos derechos políticos, estarán sujetas a las mismas obligaciones, les acuerdan o le imponen las leyes a los varones argentinos. Más allá de las reivindicaciones partidarias que nos encanta hacer a los argentinos, alimentar muchas veces la diferencia, hay que decir que este acto de promulgación de esta ley reivindicó una lucha de muchísimo tiempo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Participar, decidir, elegir, no son solamente palabras para nosotras las mujeres. Nosotras tuvimos y aún tenemos que luchar por nuestros derechos, recorrer todavía largos caminos para tener la plenitud en la igualdad y en la paridad, sobre todo en los espacios de decisión. Este homenaje a aquellas sufraguistas argentinas y a aquellas sufraguistas que lucharon por el voto femenino en el mundo tiene que dejarnos el compromiso, la responsabilidad de seguir luchando mano a mano entre nosotras todas unidas, transversalmente a las ideologías políticas para que en alguna oportunidad logremos un mundo más justo donde realmente mujeres y hombres tengan la misma igualdad de oportunidades y sobre todo la misma importancia en su voz, la escucha y sobre todo en permitirnos poder decidir. Reivindico a aquellos hombres y mujeres, vuelvo a decir, mi especial homenaje al diputado radical Rogelio Araya que realmente fue muy valiente cuando esta lucha parecía una ridiculez para algunos, parecía insólito para otros, fue este diputado radical de Santa Fe realmente puso el primer paso para una lucha que llevó mucho tiempo y que finalmente nos trajo a los derechos que tenemos hoy. Muchísimas gracias. Gracias diputada.